Esto te interesa, te voy a hablar de las zapatillas que van a triunfar este 2023 En primer lugar y viene pisando super super fuerte el modelo 9060 de New Balance que es el que estáis viendo por ahí Presenta un estilo muy cuidado con un diseño bastante innovador y cierto aire futurista Tengo que confesar que yo ya las tengo y que además son super super cómodas En segundo lugar y esto ya nos lo esperamos un poco siguen en tendencia las Nike Air Jordan 1 Con más de 35 años de historia es uno de los modelos más buscados y más deseados en este momento Y no solo eso sino que se ha convertido en una de las grandes apuestas en el mundo de la moda Aquí tenemos a Hailey por ejemplo que lo ha combinado con un traje de dos piezas y me parece maravilloso Confieso que a mí me gusta mucho Tres, voy a glutinar las zapatillas de Rani en general aunque voy a destacar dos marcas en concreto Que la verdad están triunfando este 2023 Por una parte voy a destacar la marca ASICS que ya lleva algunas temporadas haciendo incursiones En los street style de todas las fashion weeks internacionales Y en concreto dos modelos tenemos el gel 1090 y el gel Cayano Y sorprendentemente Salon que es una marca inicialmente dedicada a Ski y sin embargo aquí las veis Y por último pero no menos importante volvemos a New Balance al modelo 550 Que la verdad es que lo estamos viendo por todas partes Muchos de los modelos agotados mundialmente Y es que es eso, son unas zapatillas muy ponibles, muy fáciles de combinar, muy versátiles y bastante cómodas Se crearon el año 1989 para las cansas de baloncesto, de ahí el aire retro Pero la verdad es que no tuvieron demasiado éxito Pero en el 2021 tuvieron como su renacimiento gracias a Inme León Y desde entonces es una de las zapatillas más buscadas en el mundo de la moda Y ahora te espero en comentarios Dime cuál ha sido la zapatilla que más te ha gustado para este 2023 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!